Don Beber, Colombia vs Brasil, un partido que está pautado para la jornada número 5 de las eliminatorias con Mebol rumbo a la Copa Mundial del 2026 y es que tenemos un juego que reúne a dos equipos que obviamente lo han dado todo durante los últimos encuentros así que en este video vamos a conocer a qué hora podrás sintonizar este partido y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás ver ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo para este jueves 16 de noviembre desde el Estadio Metropolitano de Fútbol Roberto Meléndez la selección colombiana y la selección brasileña se estarán dando con todo en un encuentro que reúne a dos selecciones que particularmente Brasil se mantiene en la posición número 3 con 7 puntos y Colombia en la posición número 5 con 6 puntos en total es de aclarar que ese partido lo podrás ver en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 de la tarde para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 de la noche para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico a las 8 de la noche para Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina a las 9 de la noche y en el caso de España a la 1 de la mañana del día siguiente es de aclarar que el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para Brasil incluso 2 por 1 o 2 a 0 sin embargo es de aclarar que Colombia tiene que sí o sí terminar de romper una racha que no le ha favorecido del todo de igual forma, ¿dónde ver Brasil vs Colombia? este partido lo podrás sintonizar a través de la señal de Caracol y RCN de igual forma, ¿tú qué opinas? ¿quién crees que vaya a ganar este partido que ha resultado ser muy llamativo? pues coméntalo por aquí abajito y recuerda suscribirte para siempre estar enterado de todo sobre todo en estas eliminatorias de la Copa del Mundo vamos a estar abordando todos los juegos suscríbete y comenta recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti